¡Chao! ¡Bienvenidos a The English Class! ¡Hola, amiguitos! Bienvenidos a la clase de inglés. Hoy día vamos a aprender una nueva sesión. ¡Saluda, Rianita, a nuestros amiguitos! ¡Hola, misericordia! ¡Hola, Fede! ¡Muy bien! Hoy día vamos a aprender acerca de los animals of Perú. Los animales del Perú. Cada uno de los animalitos vive en diferentes regiones, ¿verdad? ¿Se acuerdan las regiones? Vamos a recordarlas, ¿ok? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sierra, Highlands. Y selva, Rainforest. ¡Muy bien! Ahora vamos a ver qué animalitos viven en las regiones, ¿ok? Vamos a empezar con el pelícano. Péstame la imagen del pelícano. ¡Thank you! En inglés se dice pelícan. ¿Cómo decimos pelícano en inglés? Pelícan. Pelícan. ¡Muy bien! A ver, cada uno va a repetir ahí en casita, ¿ok? ¿Cómo decimos pelícano en inglés? Pelícan. Pelícan. ¡Muy bien! Entonces tenemos aquí al pelícan. El pelícano. Ahora vamos a ver otro animalito. ¿Puedes prestarme el dibujo del lobo marino? ¡Thank you! Ahora tenemos aquí al lobo marino. Está con fijito todavía, ¿eh? El lobo marino. En inglés se dice sea lion. Sea lion. Una vez más. Sea lion. ¿Cómo decimos lobo marino en inglés? Sea lion. Sea lion. Es el lobo marino. A ver, repetimos en casita. ¿Lobo marino en inglés? Sea lion. Muy bien. Es el lobo marino. Ahora vamos a ver otro animalito. Pásame el dibujo de la llama. A ver, busca la llamita, la llamita. ¿Dónde está la llamita? Muy bien. Thank you. Aquí tengo la llama. En inglés se dice lama. ¿Cómo decimos llama en inglés? Lama. Lama. Llama en inglés se dice lama. A ver, repetimos en casita. ¿Cómo decimos llama en inglés? Lama. Lama. Muy bien. Ahora, Rianita, pásame la foto del cuy. Thank you. Tenemos ahora el cuycito, el cuy. En inglés se dice guinea pi. Repetimos guinea pi. Una vez más. Guinea pi. ¿Cómo decimos cuy en inglés? Guinea pi. Muy bien. Guinea pi. Es el cuy. Ahora, Rianita, pásame el dibujo del loro. Thank you. Tengo aquí al loro. En inglés se dice parrot. Parrot. ¿Cómo decimos loro en inglés? Parrot. Parrot. Loro en inglés, parrot. Parrot. Y por última vez, pásame el dibujo de la serpiente. Ahí está la serpiente. En inglés se dice snake. 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 ¿Cómo decimos serpiente en inglés? Snake. Snake. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicar a todos los animalitos en el lugar donde viven. Si viven en coast, si viven en highlands o si viven en rainforest. ¿Ok? Vamos a empezar con el pelícan. Ariana, ¿dónde vive el pelícan? A ustedes también pueden responder en casita. ¿Ok? ¿Dónde vive el pelícan? ¿En coast, en highlands o en rainforest? En coast. En coast. Pegamos a pelícan en coast. Very good. Muy bien. A ver, Ariana. Vamos a ver. ¿Dónde vive la llama? ¿En coast, highlands o rainforest? En highlands. En highlands. En la sierra. Muy bien. Allí estamos pegando a los animalitos. Ahora, Ariana. ¿Dónde vive parrot, el loro? ¿En coast, en highlands o en rainforest? En rainforest. En rainforest. Very good. Muy bien. Ahí está. Ahora, uy, 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 todavía falta más animalitos. ¿Dónde vive sea lion, el lobo marino? ¿En coast, en highlands o en rainforest? En? Highlands. En highlands. ¿Vive en highlands el sea lion? No, en coast. En la costa. Muy bien. Pegamos ahí a sea lion. A ver, Ariadita. Mira, ¿dónde vive guinea pig, el cuy? ¿En coast, en highlands o en rainforest? En highlands. En highlands. Este sí vive en highlands, el guinea pig. Ahí está. Muy bien. Y la última vez, la serpiente. Uy, ¿dónde vive la serpiente? Snake. ¿Dónde vive snake? ¿En coast, en highlands o en rainforest? En rainforest. En rainforest. Muy bien. Pegamos ahí. Ahí está. A ver. Ahí te ayudo. Vamos a pegar más arribita. Ahí está. Muy. Vamos a pegar más arriba de los animalitos. A ver, aquí. Ahí está el cuicito. Ya está. Muy bien. Entonces, todos los animalitos ahora están donde viven, ¿verdad? Pelican, sea lion, lama, guinea pig, snake y parro. Muy bien. Entonces, todos estos son los animalitos de Perú. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en la siguiente clase. Bye, bye.